Defensores de los derechos de los inmigrantes han encontrado en la pandemia del COVID-19 un fuerte argumento para pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un giro total en su política migratoria y que evalúe otorgar un estatus de protección temporal, TPS, a los indocumentados que se desempeñan como trabajadores esenciales. Como parte de su estrategia, los activistas enviaron una carta por medio del Consulado General de México en la Ciudad Estadounidense de Los Ángeles al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy venimos a entregar una carta que ha sido enviada y firmada por muchos de nosotros, más de 200 elementos, al presidente de México Andrés Manuel López Obrador porque se había anunciado que él venía a los Estados Unidos ahora en julio para celebrar y dar el banderazo de arranque del T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio renegociado. Esta iniciativa ha ido tomando fuerza y ya suma más de 200 apoyos de organizaciones a nivel nacional, que están convencidas de que es hora de que la Casa Blanca reconozca el aporte de estos inmigrantes indocumentados que trabajan en las industrias alimenticia y de limpieza, entre otras. Los activistas también han destacado la reciente decisión del gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que este martes se mostró dispuesto a conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, que acuden cada año a ese país para realizar labores agrícolas.